Hola a todos y bienvenidos a la nueva apertura. Hoy tenemos en el canal varios sobres de distintas ediciones de Pokémon TCG. Empezaremos con este sobre de luz prohibida, continuaremos con Unión de Aliados, la última edición que ha salido a la venta en castellano. Continuaremos con Tormenta Celestial y acabaremos abriendo unos sobres de pegatinas de la primera generación. Así que empezamos. Este pack no tiene mucho misterio, creo que solo es una moneda, una promo y un sobre. Como mucho vendría un código, pero diría que no, que solo vendrá el que viene en el sobre. Así que abrimos por aquí. Vale, sí que viene un código que simplemente lo enseñaré ahora. Aquí tenéis, esto desbloquea la promo de Rockrath, esta misma, que sería con 50 de vida, es tipo lucha, tiene bite y poco más. Está muy muy guay, es curiosa la Pokéball como la han hecho aquí. Pero bueno, se queda por aquí. Echamos un vistazo a la moneda de Hippeltal. Muy muy guay la verdad. Y la parte de atrás no tiene mucho misterio. Continuamos. Primer sobre de hoy. No hemos abierto mucho el de luz prohibida, la verdad. Tenéis, creo que habría una caja como mucho y poco más. Así que le podéis echar un vistazo si queréis. Pero bueno, tarde o temprano traeré más sobres de esta edición. Un código. Cuatro hacia delante. Y tenemos una energía. Un Azelf. Ultra Recon Squad. Esta carta la quiero en Full Art, sí o sí. Un Fossil Excavation Map. Gumi. Otro Gumi. Snover. Un Cubone. Pero aquí un Magnamite. Con Searching Magnet y Tackle. Y la última será un Churktree. Es un Ultra Beast. Con Dazzle Blast y Cabelgram. Que hace 100 de daño. Si tienes exactamente 3 cartas de premio por coger. El Pokémon activo de tu oponente está paralizado. O pasa a estar paralizado. Lo dejamos por aquí. Y vamos con la última edición. Está muy muy guay esta. A ver si nos sale alguna GX. Hemos abierto ya la Elite Trainer Box. También le podéis echar un vistazo. Un código. Cuatro hacia delante. Por cierto, se me ha olvidado comentarlo. Pero si este vídeo llega a 1000 likes en 24 horas. Mañana tendréis un nuevo vídeo. Voy a hacer eso básicamente. Si llegamos a 1000 likes antes de las 4 del mediodía. Cada día subiré un nuevo vídeo. Y si no, pues tardaré un día más. Pero bueno, tampoco pasa mucho. Un último sobre de Unión de Aliados. Un Charmeleon. Disco agua. Sideback. Bullaby. Un Weedle. Eliopthal Execute. Un Geodude de Alola. Con carga y bomba aplastante. Y la última será un... Scar Mory. Con golpe calmado y ala de acero. Muy muy guay. Se queda por aquí. Y último sobre de Unión de Aliados. Yo creo que aquí estará nuestra primera GX de hoy. Así que empezamos con... Energía. Un Omanite. Disco agua. Un Golduck. Un Grimer. Bonita. Un Cosmop. Voltorb. Squirtle. La Reverse será un Grimer con Destructor. Y la última carta del sobre será un... ¡Olé! Celebi. Venosur GX. Esta carta me suena que ya la he conseguido alguna vez. Pero está muy muy guay. Con 270 de vida. Es tipo planta y tiene polen nocivo y rayo solar. El ataque GX sería perenne GX. Hace 180 y cura todos los puntos de daño a este Pokémon. Si este Pokémon tiene por lo menos una energía planta adicional unida a él. Bueno, además de las que ya cuesta el ataque. Pon todas las cartas de tu pila de descartes en tu baraja y barájalas todas. Muy muy guay. Primera carta destacada de hoy. Bueno, aparte del Rock Raff este. Así que vamos con Tormenta Celestial. A ver si conseguimos la carta más cara. Creo que era Staka Taka Full Art o Rainbow. Así que estaría bien conseguirlo. Vamos allá. Un código. Cuatro hacia delante. Y tenemos una energía. Un Marshtomp. Sabley, gran ilustración. Un Kecleon. Torchic. Un Wismur. Un Cacnea. Lufdisk. Un Crico. Raiji Rock. Una carta rara con pisotón mejorado y machada. Y la última será un... Oh, gole. Decisión de máximo. Busca en tu baraja hasta tres cartas y ponlas en tu mano. Bueno, después baraja las cartas de tu baraja. Tu turno termina. Muy muy guay el efecto holográfico. Se va a quedar por aquí de momento. Y vamos a por una Full Art. Tenemos el código. Cuatro hacia delante. Y tenemos una energía planta. Un Pelipper. Un Pelipper. Sol Rock. Hierba vida. Un Larvitar. Wismur. Bellsprout. Wailmare. Un Veldum. Reportera de televisión. Esta la quiero en Full Art. Y la última del sobre será un... Ole, Banet GX. No está nada mal. Nos han tocado... Dos GX y una Hollow en los últimos tres sobres, creo yo. Con 190 de vida. Es tipo psíquico. Tiene movimiento sombrío. Y canto sombrío también como ataque. Muy muy guay. Se va a quedar de momento por aquí. Y continuamos. Creo yo que podríamos conseguir una carta buena más aún. Bueno, la acabo de liar un poco bastante. Listo. A ver si conseguimos. Hace mucho tiempo que no consigo una carta rara secreta. De las cartas doradas y tal. Así que eso estaría bastante, bastante bien. Empezamos con una energía lucha. Un Poké Nath. Un Scyther. Sistema de reciclaje de energía. Gulpin. Un Seedoth. Veldum. Shuppet. Un Mad Keep. Marshton. Su evolución. Y la última será un... Sceptile. Con poder de la naturaleza y tormenta recia. No está mal, pero se queda por ahí. Dos últimos sobres. Tenemos un código. Cuatro hacia delante. Y empezamos con... Energía cero. Un Pupitar. Pescador. Con cuatro cartas de energía básica de tu pila de escartes en tu mano. Súper Levante. Skitty. Un Spinarak. Vagon. Otro Vagon. No sé por qué siempre me salen seguidos los artes alternativos. Pero me está pasando mucho, mucho últimamente. Un Shuppet. Un Metang. Con puño o pala. Y la última del sobre será un... Explaut. Con 150 de vida. Tiene concierto peligroso. E impacto pesado. Ahora sí que sí. Vamos con el último sobre de Pokémon TCG. Después abriremos un par de stickers. A ver qué tal. Jirachi nos tendría que dar suerte. Un código. Cuatro hacia delante. Y empezamos con... Energía. Un Masquerain. Mantenimiento de Bill. Un Plusle. Mad Keep. Un Rattata de Alola. Slakoth. Surskid. Un Slugma. Wismur. Y la última carta de hoy será un... Macargo. Bueno. No está mal. Con 90 de vida. Tiene Terra Temblor como habilidad. Y combustión como ataque. Pasamos a las pegatinas de Pokémon TCG. Y después haremos... Bueno, de Pokémon TCG no. Las pegatinas de Pokémon sin más. Y después haremos un pequeño repaso de lo más interesante que nos ha salido. Empezaremos con 5 por ejemplo. Y vamos allá. Creo que esto tiene abre fácil, si no me equivoco. Bueno, tal vez no. Así que nada. Se llevarán un tijeretazo. Y empezamos con un Voltorb. Ole, es una carta dorada. Está guay. Hay pocas de este tipo. Con el borde dorado. Después... Es difícil coger estas cartas ahí para enseñarlas. Pero bueno, así va. Más o menos va bien. Un Clefairy. Un Pikachu. Vale. Estas 3 están al revés. Serían... Ectabuz. Un Graveler. Y Pikachu. Un Kangaskhan. Alakazam. Y Vidril. Sería la última. Y este sería el sobre. La carta destacada era este... Voltorb. Es curioso que lo pongan aquí con la ilustración triste. Y aquí está... Normal o cabreado. Vamos allá. Siguiente sobre. Guay. Vale. Parece que la última carta es la rara. Así que empezaremos por aquí. Y tenemos otro Magmar. Un Golem. Raichu. Un Flareon. Sil. Clefable. Vamos allá. Bueno. Vamos a ver la rara ya. Será un Ashi Pikachu. Muy muy guay. Con brillo... Bueno. Y va a decir brillo brillante. Pero muy redundante sería. Así que eso. Un borde luminoso. Muy muy guay. Se queda separada. Aunque tengo que ver dónde poner este tipo de stickers. Podéis decirme si hay algún tipo de álbum. O algo parecido. Si no pillaré una caja directamente. Y se irán todas a la caja. Tenemos un Moltres. Drauzi. Un Paras. Será la última del sobre. Vamos a abrir estos tres más que quedan. Y ya está. Los vamos a abrir a la vez. Porque bueno. Es un poco extraño lo de ir dándoles la vuelta a las cartas y todo eso. Así que las voy a colocar un poco bien. Y así iremos más rápido. Y empezamos con los tres últimos sobres. Tenemos un Electabuzz. Graveler. Un Pikachu. Jolteon. Dodrio. Un Clefairy. Lapras. Muy curioso el color. Me parece una tonalidad muy oscura de azul. Un Magnemite. Nidoquinn. Un Kabutops. Gran Pokémon mejor persona. Un Cloyster. Más de lo mismo. Zubat. Un Weezing. Poliwag. Y Caterpie. Un Staryu. Weeping Bell. Un Raticate. Gyarados. Gran Pokémon también. Slowbro. Nidorina. Un Zapdos. Onix. Vileplume. Electrode. Estamos llegando ya al final. Quedan poquillas. Un Dugtrio. Bulbasaur. Otro Ash y Pikachu. Ya hemos conseguido dos. Un Ash con su medalla... No me preguntéis cuál. No sé si es la roca la primera. Ni idea. Y la última será un Meowth. Muy muy guay. Aquí lo tenemos. Una gran ilustración del anime. Así que vamos a separar las cartas destacadas. Como podéis ver han sido cuatro de estas plateadas. O brillantes. Y una dorada. Así que muy muy guay. Esto ha sido todo. Si os ha gustado y queréis que haya un vídeo mañana. Podéis dejar mil likes. Si no nos vemos en un par de días. Que vaya bien. Adiós.